hola gente bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube yo soy muy chip como siempre el mismo canal a la misma hora que es mentira nunca a la misma hora continuamos esta vez con persona royale 5 episodio 15 16 700 millones 900 mil señor porque ya se me olvidó y continuamos con nuestro paseo por el castillo de camochida debo decir que es obvio o ya veo la razón por la cual el juego es tan largo y es porque en un castillo se te va media vida y 40 eternidades así que pues hello si lo quieres explorar completo y quieres obtener absolutamente todo lo que puedas conseguir del castillo si toma tiempo así que bueno nada seguimos en nuestro tutorial infinito en el castillo de camochida estamos en una sola segura ya recuperamos nuestro pi y que supongo que vendría a ser la función del maná y nuestra salud de los personajes así que continuamos vamos a seguir dándole para afuera el sacamos acá mira hay seis sombras ahí no tengo muy claro ok vamos a ver obviamente tengo pero ya va como llego para allá a ver y subo por las nachas de las tatuas y aquí subo por aquí genial estamos dentro baja la voz idiota gracias mierda es como chida y un montonazo de soldados como es que no ves capturados los intrusos lo siento mi señor apuesto a quienes se imagina que estamos en la misma sala a él venga avancemos ok tenemos que avanzar con cuidado para que no nos vean supongo porque por algo estamos caminando y estamos en cinco por ciento para que no no puedo pasar y yo creo que él quiero que el cofre como llegó aquel cofre porque yo creo que podemos subir por aquí para yo poder llegar aquel cofre vamos a ver una cosa acá no no quiero saltar hacia abajo bueno si salto un segundo hacia abajo pero es que quiero llegarle al vamos a ver algo para llegarle ahí yo quiero ese cofre vamos a ver si puedo moliéndome aquí no llego por mucho ah no si si llego ajá ahí estamos cofre ves es que la necedad se premia un guento físico que no tengo ni idea de para qué carajo sirve pero ahí le vamos otra vez para las nachas entonces avanzamos calladitos examina el tesoro y filtrate en la sala del tesoro seguramente va esto va a ser un ruido de los mil demonios sala del tesoro ok tengo nervios aquí hay algo bueno tiene buena pinta oh my gosh a que nos toca enfrentarnos a él el tesoro ese tiene que estar por aquí no es esa cosa extraña que se aflota en el medio ajá es el tesoro lo hemos encontrado más cuando llegáramos aquí para encontrar con encontrar el tesoro no basta hay que hacer que se materialice antes de robarlo qué quieres decir los deseos por naturaleza no tienen forma física por eso primero hay que hacer que la persona real piense que sus deseos de hecho o sea son de hecho un tesoro cuando sea consciente que podrían robarse los tesoros aparecerá y como hacemos esto tenemos que pelear conmigo la avisamos le decimos que vamos a despertar su corazón vamos a enviar un aviso eso es lo que haría un ladrón fantasma si hacemos eso el tesoro aparecerá seguro creo pero es lo mismo de todas formas merece la pena hemos asegurado la ruta de infiltración solo nos queda enviar el aviso en la realidad y volver a por el tesoro ya está ¿no? bueno venga a por todas que más esa es la actitud cuando enviamos el aviso no habrá vuelta atrás avisadme cuando estéis listos volveremos al escondito y nos veremos hemos asegurado la ruta de infiltración solo nos falta enviarle el aviso a Kamoshida ya hemos asegurado la ruta ¿qué hacemos ahora? ¿lo dejamos por hoy? ok si vamos vamos a ver si podemos unir más personas aquí así quedanme un segundo vamos a ver si podemos hola señor Igor crear más personas fusión de personas fusión por resultado no fusión de personas ok ok somos nivel 10 ok mira nos dan un moco gigante ok espérate con pixie es el caballo con este es un moco gigante nivel de confidente 2 ¿quién me da el loco? el... ah no carro ¿quién es el carro? creo que es el del ok el ángel me da este que deberíamos agarrarlo pero nivel 16 y tú me da un fantasmita y nivel 12 realmente podremos intentarlo podemos intentar tener al moco porque me suben los stats no mucho y con pixie ok este sube resistencia 9,6,11 y contigo es 9,6,5 pero subo nivel de confidente 2 o sea porque tengo experiencia extra siguiente habilidad nivel 11 la fuerza en cuanto la tengo ahorita es débil a fuego matica y este resistencia yo creo que este es más apropiado a ver quiero este y este puede que consigas algún beneficio ¿crees que esa persona es satisfactoria? sí bueno vamos a hacerlo de saber no sé esta animación siempre es doble nos despedimos de nuestra persona que nos gustaba mucho la verdad para tener un moco pero bueno esperemos que funcione además que tenemos extra experiencia así que puede ayudar a ver hola señor moco asqueroso yo limo tú tienes máscara placer conocerte y no sabemos ni hablar tampoco ok el confidente carro está despertando el poder oculto de tu persona subí de nivel ok entonces ahora no puedo con ninguno porque ok esta no la hemos visto porque son muy grandes eso necesito que por lo menos nivel 13 sacerdotiza este tampoco lo hemos visto y esta parece ser muy pro y muy bonita no necesitamos ni el 15 y pixi eeeh no 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 estaba persona vamos a ver ok soy débil al fuego y a la matica quiero volverse y ya gracias ahora vamos a avisarle al sacamoco ahora tenemos que robar el tesoro que aparezca por fin llegó el momento vale dejémoslo retirémonos por ahora ya trataremos más ese tema en el escondite ok no tengo ni idea de cómo enviar el aviso así que así que tenemos que discutirlo esta fue toda nuestra visita muy bien ya todo esto lo hicimos fin perfecto te vas asegurado al camino hacia el tesoro ahora solo tenemos que enviar el aviso eso es correcto para que se materialice la cosa hoy lo has bordado estás cansado un poquito ya has vuelto a casa yo estoy hecho mierda ha sido sentarme y me ha dado un bajón bueno la verdad es que nos adentramos bastante pero me alegro de haber encontrado el tesoro así que camuchida se volverá bueno si lo robamos bueno Okibera tú decides cuando enviamos el aviso avísanos para ir al escondite cuando estés listo buen trabajo chico chao el verdadero de sofía se acerca espero que estés listo listo no estoy pero necesitamos descansar así que vamos a subir ni voy a decir hola ni un carajo y vamos a necesitar vamos a hacer pero es más fácil ok creo que ya puedes fabricar buena suerte esto que es pero que es esto como veo que es ah info aquí herramienta que permite volver a la entrada al metaverso te haces temporalmente indetectable y los enemigos no pueden perseguirte ok la ganzúa tengo ocho debería fabricar dos ok mira que lindo se sienta Morgana bueno Morgana ok y en batalla permite huir del combate de daño de fuego un enemigo ok cañón de aire ok 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 que pasa si parada estás mejorando mucho lo sé solo con mirarte gracias ajá a ver sigo siendo un puzzle anime pero soy un chapucero por lo menos ajá momento de ir para la escuela óyame anoche 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 me puse a ver una serie que echaron en la tele y me he enganchado quiero empezarla desde el principio tendrá tendrán en algún sitio la primera temporada y si el videoclub de la calle en el videoclub de la calle principal los socios pueden alquilar todos los que quieran la tienda es conocida así que seguramente la tengan gracias que enfrente de la librería poder pillar todo lo que se quiera es tentador cuando tengamos tiempo le echamos un ojo a lo mejor podemos buscar cosas que nos ayuden a mejorar nuestras habilidades y tú qué tal hemos encontrado el tesoro así que solo falta enviar el aviso todavía nos queda algo de tiempo hasta la reunión del consejo qué quieres hacer hoy enviamos el aviso no puedo quedarme de brazos cruzados cuando pienso en un chijo y tampoco voy a permitir que os expulsen camuchida nos irá de rositas ya hablaremos con calma después de clase una vez que envíes el aviso no me vuelte atrás así que piénsatelo bien seguro que Ruiz y la señorita también tienen dudas háblanos con ellos antes de hacer nada quedamos en vernos en el escondite vamos para allá ok muy bien ahora solo queda enviar el aviso y despertar el corazón de Kamuchida ¿no lo podremos volver a enviar al principio? no es tan fácil un tesoro no está siempre materializado desaparece junto con la impresión que causa el aviso creo que se mantendrá un día como mucho bueno ya podemos enviar el aviso hagámoslo y deportemos el corazón de ese cabrón en cuanto hagáis con el tesoro aseguraos de que todo lo necesario antes ten en cuenta lo siguiente cuando envíes un aviso completa los preparativos antes de enviarlo cuando lo hagas volverás a casa y empezarás al día siguiente en el palacio no podrás volver a un palacio tras enviar el aviso y conseguir el tesoro no tejes ningún cofre puedes entrar al palacio para buscar objetos o personas sin enviar el aviso pero vigila el tiempo restante enviar el aviso no hay nada que esperar yo quiero seguir avanzando enviamos el aviso por la mañana ejecutamos el plan al final de día correcto el efecto no durará mucho ok estáis preocupados hemos esperado mucho tiempo perfecto lo conseguiremos cueste lo que cueste quien va a escribirlo yo me encargo por qué y por qué no esto es importante seguro que puedes soportar tanta presión es lo mismo aquí quiero acusarlo bien déjame escribirlo venga por favor seguro que puedes hacerlo en serio nada faltas ortografías vale me moriría de vergüenza ay asegúrate que no adivinen quien lo ha escrito vale pues nada mañana es el día ok 22-4 ya estamos creo que en el día 10 o que carajo procura estar preparado ok tío hay tanto hay tanto que quiero escribir en el aviso que me cuesta decir que poner seguro que puedes no te preocupes yo me ocupo tengo un logo diseñado para nosotros y todo si mañana lo verás bueno en fin deberías descansar si mañana la liamos podemos darnos por muertos cuento con vosotros lo conseguiremos acordados de que no puedes confiar en ningún adulto de mierda por eso tenemos que hacerlo nosotros bueno al lío es hora de sorprender a todo el mundo estudiar hará que pase el tiempo pero mejorará tu conocimiento el mal tiempo ayuda a concentrarse así que estudiar en días de lluvia tendrá un efecto mayor procura planificarte vamos a estudiar un poquito el otro día vi en la tele ay perdón no quería molestarte ya me callo si señor estoy haciendo tarea déjeme en paz ok nuevo punto ignorante como sigas más tiempo no vas a poder con tu cuerpo déjalo ya hoy y vete a dormir ok viernes ha llegado el momento has estado alguna vez en los recreativos gigoló en la calle principal los recreativos gigoló los que están al lado de la tienda de autoservicio creía que el instituto prohibía ir a los recreativos y se comenta que un delincuente merodea por la zona ¿por qué preguntas? ¿te apetece jugar o qué? no supuestamente venden una marca extranjera de sumos que llevan a conciliar el sueño pero me da miedo el delincuente y hay un delincuente seguro que no es nada comparado con las sombras nunca tienen perritos fideos sea la hora que sea todavía no he podido probarlo ah no lo sabías no suele haberlos lunes pero casi siempre sobran los viernes ok vaya hay muchas cosas que solo pueden conseguirse por tiempo limitado o en ciertas temporadas ahora yo también quiero uno ¿quieres probarlo? yo te acompaño hoy es viernes hoy podemos ir antes de que llegara todo el mundo esta mañana Kamushia el gran monarca de la lujuria sabemos lo malvado que eres y que sometes a estudiantes indefensos a tus deseos retorcidos por eso hemos decidido robar esos deseos y hacerte confesar tus pecados lo haremos mañana esperamos que estés preparado atentamente los ladrones fantasmas de corazones ok el loco está bueno pero creo que se le fue en la mano he buscado cosas parecidas en internet para inspirarme sé lo que querías decir pero suena a un idiote que intenta parecindar ser adulto a loco también le falta algo yo creo que no ha hecho algo mal por su Kamushida alguien le va a quitar algo a Kamushida y este loco tan raro y quienes son los ladrones fantasmas de corazones todo el mundo está revolucionado así que la cosa va bien oye mira una reacción predecible de alguien que sabe lo que son los deseos distorsionados parece que le está afectando mucho lo has hecho tú o tú oh my gosh ¿habéis sido vosotros dos? ¿de qué estás hablando? ¿por qué estás haciendo los tontos? bueno da igual os van a expulsar pronto venid robarles podéis al cien por ciento ¿what? a jugar por la respuesta de Kamushida estoy seguro de que afectará a su calacio eso significa que ha aparecido el tesoro entonces podríamos conseguirlo a partir de hoy estoy solo hoy el impacto de ver un aviso no dura mucho no puede repetirse es la única oportunidad que tenemos para robar el tesoro oh my gosh el aviso ha llegado al objetivo ya puedes entrar para decir robar el tesoro vámonos pues ¿lo podemos hacer allá mismo? o sea ¿nos trasladamos para allá allá mismo? no sé ay dios mío qué susto sí nos vamos de una vez para allá arriba entonces ahora vamos no al mapa tiene que ser sala del trono y vámonos vamos a guardar primero solo si acaso porque no quiero porque nos está buscando sobre todo nos está buscando el 100% evidentemente tengo que entrar por aquí no vamos a ir por la colita aquí está cerrado sí tengo que entrar a ver ha llegado el momento seguro sale uno gigante ¿qué cojones está pasando aquí? la puerta está abierta y no hay soldados cerca como los han enviado a otra zona no quedará ninguno por aquí la victoria es una nuestra si robamos el tesoro entremos esto está haciendo demasiado fácil está haciendo demasiado fácil tenemos que pelear con alguien tesoro el gato está tope tus amados ¿qué pasa? está bien lejos oh my god no estoy amados no estoy perdón disculpa por haber mostrado una actitud tan insolente que no estoy Estabas completamente ido. ¿Por qué te has puesto así? No ha podido evitarlo. No sabía que los deseos humanos me atrajeran tanto. ¿Nosotros qué sabemos? Lo mismo. Tenés que cargar con él. Solo sabes dar órdenes. Pero ha sido más fácil de lo que pensaba. Creía que habría una trampa o algo. El palacio desaparecerá, si no lo nos llevamos, ¿no? Y también cambia la conocida. No quería decir. Pero agárrenlo, pues. Siento que mi vingulopan Morgana se está fortaleciendo. ¿Y entonces? Ajá. Mi mago subió. No pensaron que iba a ser tan fácil. Ahora seguramente él es un gigante todo armado hasta los dientes. Es la prueba de que subió el alma del pastillo en el núcleo de este mundo. ¿Será capucho? Así es como me ve, ¿verdad? No, era la gente de mi alrededor la que lo ocultaba. Los adultos que desean sacar cajadas de mi éxito. Las adultos que hacen lo que sea por triunfar. Todos me protegen para sacar provecho. Para sacar provecho. Hay demasiados imbéciles incapaces de entenderlo. Incluidos unos niñatos ingenios como tú o la chica que trató de suicidarse. Sí, 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 sí. Tienes razón, no soy como los otros, no soy el demonio que podemos hacer. Es una mierda inmensa, seguramente, porque tiene que ser un boss. Y con la cara de Morgana, se los digo. Puedo hacer lo que me dé la real gana. Y ve para todos lados, de paso. Mirad, el tesoro está ahí, en su cabezota. Intentemos robarlo mientras está desprevenido. Ataquemos y esperemos a que se presente la oportunidad. ¿Qué? ¿Así mismo? Vamos a ver qué hace el toque Malick, ¿no? No. Esto es... Ok. Ajá. Esto no funciona. Vamos a ver si lo podemos dormir, no creo. ¿Qué? Ok. 95. ¡Loco! No le quitamos nada. Oh, my God. Ok. Ataque reducido también, persona. Vamos a ver si esta le quita algo. 101, muy bien. Acometido, vamos a ver. 120, muy bien. 91. Eso es lo que... Es lo que hace, es como medio mierda. Está por ella, juro que sí por ella. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver si este lo podemos usar. Ok. Bloquea todo lo que lo baja. Entonces, vamos a... A ti... A ti misma. Cúrate a ti misma, primero. Y... Dale tú con esto. Porque eres lo que dije que me había presentado mal. ¡Pero no! ¡Pero no! Ay, Dios mío, qué angustia. ¿What? Se recupera. ¡Oh! Ay, Dios mío. Ok, vamos a destruir. Tenemos que destruir eso primero, juro porque sí. Ok. Vamos a destruir. Vamos a ver. El Garo no hace mucho daño, eso sí. Tengo que proteger al Sakamoko, porque el Sakamoko es el que le hace más daño a él. Entonces vamos a Sakamoko. Vamos a mantenerlo con vida. Se cura el moj puto. Bueno, le quedan tres pares de traseros. Cuatro. Pero ¿y cómo voy por el trofeo? Estúpida. Ok. El ataque bajo, vamos a encargar más otra vez de la defensa. Sí, van a tener que disparar. Ok. Ajá. Ok. Ok. Persona. Ver, disparar. No. Creo que es ella la única que le hace daño. ¡Otra! Oh, my gosh. No, no. No, no. El ataque contra el monstruo. El ataque contra el monstruo. Deja diminuir. El ataque contra el monstruo. Ah. Ay Dios mío, no puedo esperar una. Eh. Debe atacar. ¿Eh? Y esto es 76, como... Disparar tampoco. Personas de alejado. Vamos a ver... Dios mío, Morgana es medio inútil ahorita. Las piernas reaparecen infinitamente. Sí, pendejo, pero no sé cómo. Ok, tengo que curar a Morgana. ¡Persona! 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 Esto fue curarse. ¡Joker! ¡Persona! ¡Persona! A ver... ¿Será que podemos usar esto? ¡Uy, nada! No hace daño a eso. Ok, no hace nada de daño a eso. ¡Persona! Vamos ver, que hacer eléctrico no me pena nada. Y dale Sigue comiendo ¿Cómo interrumpo la curación de Kamushida? No tengo ni idea de cómo interrumpir la curación Y si disparo No puedo elegir el... Ahí está Ahí está Ok No puedo dispararlo Ahí está Ok, ya sé Ah Ok Va por mí Nuevamente Tengo que disminuir su ataque Ajá Ok, noventa y cinco Cuatro, seis No puede ser Eso lo gané en el campeonato nacional Muy bien Ok, que puedes hacer eso E irnos de Rosita ¿Acaso no sabéis quién soy? Soy Kamushida Tanga Siempre me has parecido muy condescente Siempre me has parecido muy condescente Pero ahora es patético Para robar eso Porque no se rinde Y no lo hace Silencio No voy a dejar que uno los lleve Todavía tiene parte para decir eso Ajá Retención Ok Ok, no sabía que podía cambiar la coca Ay, Dios mío Ok Ok ¿A qué esperas? Y la pelota ¿Qué pelota? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Oh my god Oh my god Oh my god Ok, vamos a Tienen la defensa baja todavía ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Ah Vamos a reducir la defensa otra vez ¿A qué? ¿A qué? Ahí está Ok Oh Oh my gosh Ok Uy, uy, uy Que no, puede curarnos otra vez Ok Ok, primero debe de la acuera No, 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 lo bloquea No, no, si no puedo dormir Y lo bloquea, no la puedo usar, de verdad Vamos a usar el mismo Vamos a apurar Zappamuco No Me voy a matar a la aná, me voy a matar a dos Y a los dos que duran acá Ok Me ataca otra vez En algunos combates podrás dar órdenes especiales si salen bien Las tornas de la batalla se vuelven a tu favor Elige el miembro del grupo que tenga más probabilidades de éxito Tenga en cuenta que este miembro actuará por su fuerza y tendrás que luchar con un miembro menos durante un tiempo ¿Qué pasa? Mmm Ok Ok Mmm Enviar alguien ahí, vamos a arreglar el tesoro Ok Vamos a usar un objeto Eh Eh Necesito medicina Ajá Tenemos que robar el tesoro de Kamushida, debería enviar a alguien para que lo haga Ok Y ahora vamos a usar un objeto para reanimar a un aliado Ok Ok, como Ok, no Mmm Ti, 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 ti Ajá Ajá Ok Este Dame a Dámela ahí Dámela ahí Dámela ahí Y ahora vamos otra vez contigo Ok Ok Estamos todos en batalla nuevamente Ok Bien Vamos a bajar tu ataque otra vez Vamos a bajar tu ataque otra vez Vamos a bajar tu ataque otra vez Y así Vamos a bajar tu ataque otra vez Para que se distraiga, para que el otro pendejo pueda ir Necesito que se Ok 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 Técnicamente lo estamos distrayendo, creo No 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 Solo Vamos a bajarle de la defensa Un ataque Ok Que vaya Morgana Ok, atacarlo acá Atacarlo acá Atacarlo otra vez Porque yo estoy aquí y vosotros sois los únicos que no me respetáis Segundo planeado Otra vez Sigo atacando Ahí está, porque estaba súper defensiva Ahorita Vinieron a ver porque querían hacerme la pelota Aún no se ha dado cuenta de nada Genial, ya queda poco para llegar al tesoro Ok Ok, atacarlo Y esta es lo que más se ha llevado connuo Porque esta es lo que más conseguimos para la pelota ¡Erela! Y no lo he estado pensando en la guerra Música Esta es la vuelta Si me ha ido a la guerra Esta es la guerra Esta es la guerra Y está bien Ya no es lo que me ha estado pensando en la guerra Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya se había faltado una guerra Música Eres un gato Debería ser más fácil para ti Vamos, Kamoshida Creo que tenemos que conseguir Listo Muerto, muerto, nada más 977.000 minutos de tiempo 12.000 de dineros 11, 11, estamos en nivel 11, nada más Nueva habilidad Cabezazo Esa taruna me gusta La verdad me gusta ¿Y ahora? ¿De verdad? No eres un atleta de élite El cuento de siempre Unas bienuchas imponiéndome Sus expectativas Lo he hecho por ellos ¿Qué hay de malo en pedirme una recompensa a cambio? Ya no me encargaríamos de ese corazón tuyo tan retorcido Ahora mismo estás viendo lo mismo que veo Chico Ella también estaba asustada Pero no le quedó otra que saltar ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a saltar? ¿O piensas morir aquí? Carmen, mi vida Desastre ¿Qué hay de malo en pedirme? Niña inteligente Niña inteligente ¿Qué hay de malo en pedirme? A nadie le importa, puto De acuerdo Me marcharé y volveré a mi llorada Ok, es momento de salir corriendo Vámonos De verdad te vas a poner a bañarte en este momento, Morgana ¿Y el teleporta cuando? ¿Qué hay de malo en pedirme? ¡Telebor, papayito! ¿No? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Y entonces? Mira el navegador. Ya no podemos volver. ¿Y el tesoro? Esto significa que era la fuente de los deseos de Kamoshida. Para él, la medalla es tan importante como la corona del palacio. No, no, no. Puede. Nos jugamos la expulsión. Para mí también es mi primer caso que ha salido bien. Sin embargo, no hay duda de que esto ha afectado mucho la personalidad de Kamoshida. Después de todo, el palacio ha desaparecido. Pronto lo sabremos. Es verdad. Eso es cierto. Parece que al final recuperó algo de Sintiocono. Eso apareció. Y luego está la gente a la que habéis salvado gracias a lo que acabáis de hacer. Así que supongo que tendremos que esperar. Todo se reduce a lo que pase con Kamoshida. O así nos van a expulsar. Vamos a casa. Ya sabremos mañana. Ay, Dios mío. Gracias a vosotros por fin he vengado a Shijo. Estoy convencida de que jamás lo habría conseguido por mi cuenta. Así que gracias, de verdad. Os debo una muy grande. Tú también ayudaste. Sí, me alegro de oír eso. En fin, el mundo cognitivo es una locura, ¿eh? Qué lugar tan misterioso. No me puedo creer que ya hemos despertado un corazón. Hablando de misterios, también está lo de la transformación de Morgana. Cuando estábamos huyendo, Nohuli a convertirse en gato a pesar de seguir en el palacio. Sí, claro. Dice que ha sido él. Que Morgana también lee los mensajes. Me siento un poco mejor después de hablar contigo. Gracias. Aún no hemos visto los resultados, pero siento que me he quitado un peso encima. Espero que no te importe mucho hablar conmigo. En fin, nos vemos mañana. Hemos llegado a la cafetería. Episodio densito el de hoy. Vencimos por fin, finalmente, a Camochida, al Tangas Boy. Vamos a ver cuál será nuestro resultado el día de mañana. Y eso lo vamos a hacer en el próximo episodio de Persona 5 Royal. 15, 16 episodios nos tomó el enfrentamiento o poder llegar al enfrentamiento de Camochida. Técnicamente terminar el tutorial, creo yo, no estoy segura. Pero así es como vamos. Así que, nada, sin más nada que agregar, muchísimas gracias por acompañarme en nuestro episodio casi especial del día de hoy. Casi una hora. Así que, espero que con que llevas el diario al día, espero que la opinión que tienen los demás sobre ti cambie pronto. Ok, eso voy a que leerlo, lo siento. Continúo con la despedición despedida de Musita. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio el día de hoy. Como les dije, un episodio denso. Vamos a ver los resultados de nuestros esfuerzos en el próximo capítulo de Persona 5 Royal. Mismo canal, misma hora, con la misma Musita despistada de siempre. Nuevamente, gracias, descansen, nos vemos la próxima semana. Yo soy Moonship, les mando un beso muy grande. Bye. ¡Suscríbete al canal!